Hola, buen día. Este es el informe del sábado 13 de junio. Contamos con 30 casos confirmados positivos para COVID-19 hasta el momento. De las 312 muestras analizadas, 267 fueron negativas y se encuentran pendientes 15 resultados. De las 30 personas que son casos confirmados, se encuentran clínicamente estables, cumpliendo aislamiento en sus domicilios. A excepción de esta familia que tuvo un bebé y que se encuentra en el hospital para control clínico del recién nacido y de su mamá. Todos sabemos que tienen un nexo epidemiológico, que de alguna u otra forma han tenido contacto. Estamos además con estos resultados pendientes, dos pacientes internados en área crítica que ingresaron por una patología de base y que por protocolo se ingresaron para estudio. Por otro lado, el bebé de 4 meses que se había ingresado para un control clínico preventivo fue dado con egreso hospitalario a su domicilio para cumplir aislamiento hasta el resultado que confirme o descarte la enfermedad. En el día de ayer hubo una nueva reunión del comité de crisis en donde se hizo un análisis de la situación en donde estamos parados con respecto a la circulación local del virus. Sabemos, vuelvo a repetir, que estos casos confirmados tienen un nexo epidemiológico, que todos de alguna u otra forma tuvieron un contacto estrecho a través del no cumplimiento de la cuarentena, visitándose, compartiendo mate. Por eso sabemos que de cierta forma está controlada la aparición de los casos. Por eso, también como habíamos establecido desde un principio, pasando estos 14 días vamos a permitir, y como ya es de público conocimiento, que se habilitan nuevamente los comercios para trabajar en un horario más amplio de 8 a 19 horas y de lunes a sábados. También se habilita a las agencias de quinelas, de la misma manera, en los mismos horarios, cumpliendo el distanciamiento social entre las personas, utilizando permanentemente el cubrebocas, tanto como para los empleados de los comercios, como los clientes que ingresen, y manteniendo una higiene permanente de las manos. También se habilita, a partir del día de hoy, las caminatas recreativas en el horario de 12 a 16 horas, y por los circuitos que ya estaban establecidos, el camino al cementerio, el camino de circunvalación y la calle Alfredo Palacios. Estas caminatas recreativas también es para salir con los menores en sus bicicletas de manera recreativa. Esto es, también teniendo las medidas de distanciamiento social y utilizando el cubrebocas permanente. Pedimos que en estos próximos 14 días sigamos teniendo el control de poder cumplir con la cuarentena, no realizar reuniones sociales, evitar compartir cualquier cosa con alguna persona que no sea del grupo familiar, para poder seguir controlando la circulación local. Esto es responsabilidad de todos, es trabajo de toda la comunidad Capitán Sarmiento lograr frenar y bloquear al virus. Muchas gracias. 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 Gracias.